¿Digo hola? ¿Hola? Mi nombre es Facundo Sánchez, tengo 20 años y soy de Canelones, de un pueblo llamado Paso Espinosa. Yo aprendí teclado a los 14 años y fue todo a oído. Después a cantar también, es como que nunca tuve la oportunidad de ir a aprender clase de canto. Lamentablemente por situación económica no he podido. Él es el primero de la familia que se dedica a la música. Sí. ¿No hay ningún referente? No. ¡Qué orgullo, no! La verdad que sí. ¿Y cómo ves eso de tener un hijo que se quiere dedicar a lo artístico? Y el gusto de él, ¿no? ¿Y vos lo apoyás? Ah, sí, la verdad que sí. Yo empecé como un hobby en realidad, de muy chiquitos, que yo vengo por este sueño de la música. Me grababa en el cuarto, hacía videos de muy chiquitos, los colgaba en Facebook. Y así empecé a subir covers y esas cosas. Y veía el apoyo de la gente y eso me motivaba a seguir también. Mi trabajo de una persona normal fue eso. Fue dedicarle mucho tiempo a la música y hasta el día de hoy sigo igual. Y al músico siempre se lo trata de vago hasta que no llega algo, porque lamentablemente es así. Ahora vos te decidís con algo y vas para adelante, porque ¿cómo es eso que en una semana te grabaste un disco? Yo estoy años para hacer un disco. Yo coincidimos con él, que tenemos la personalidad muy igual y somos personas que no somos muy de planear las cosas. Él me mandaba maquetas, yo las escuchaba y decía, esto estaría bueno, bonito un día. Tú eres como el productor musical de él. Claro, claro, exacto. Tengo varios sueños. Uno de ellos es poder llegar a España con la música y también para conocer en persona a una chica la cual me robó el corazón. Fue mi musa, mi inspiración para componer mi disco. Ella es de España, nunca tuvimos la oportunidad de vernos, pero sigue siendo el gran objetivo para mi vida. ¿Es cierto que para componer una canción de amor uno tiene que sufrir por amor? A veces creo que uno siente más las cosas cuando está mal, cuando está triste. Uno escribe con otra... Qué paradoja la vida, ¿no? Sí, lamentablemente. De amor para ser una buena canción romántica. Pero es así.